El Espíritu de Dios se moría sobre las alas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el alzado de Dios, en el alzado de Dios El pueblo está extendido en el alzado de Dios En el alzado de Dios, en el alzado de Dios El pueblo está extendido en el alzado de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el pueblo del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el pueblo del Señor en mi corazón está ¡Aleluya! 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 El Espíritu de Dios Directo a lo que se mueva Directo a lo que se mueva Directo a lo que se mueva Cuento de mi corazón